A Silly Global, es para mí un honor, un honor este día poder presentar a este gran hombre, una persona imparable, a pesar de los bajones de salud que tenga, ahí lo vemos como un roble, bendito Dios. Para mí es un honor y un orgullo ser el anfitrón y presentar a nuestro queridísimo al barbo y trago un 8, un 8, un 8 para recibir a este gran poderoso hombre. Listo. Gracias mi querido Elías, de verdad que para mí es un honor que tú seas mi anfitrión. Para los que lo conocen, a Elías Castañeda es el Yo me llamo Vicente Fernández, el número uno para América Latina. Así que bienvenidos, esto es un sábado espectacular. Este video tú lo vas a ver, quizás un lunes, martes, el viernes o sábado, pero hoy para ti, que estás en vivo con nosotros, es un momento único, un momento histórico, un momento espectacular. Es tu momento, así que bienvenidos. Desde cualquier lugar de América Latina, donde estés en estos momentos, un saludo cordial. Como se los dijo Elías, Álvaro Boutrago es su servidor. Tengo la bendición de en este momento ser parte de un movimiento a nivel global, porque va a ser global, que va a impactar la vida de miles de personas empezando por la tuya. Hay algo muy interesante, vamos a dejar las cosas en el pasado para meternos del todo en las maravillas del presente y el futuro. ¿Cómo lo vamos a hacer? Muy simple, entendiendo las necesidades que se convierten en tendencias. En estos momentos hay una necesidad que está convirtiéndose ya en tendencia. Una pregunta rapidita. ¿Cuántos de ustedes se han sentido infelices en las últimas semanas? ¿Cuántos de ustedes se han sentido infelices? ¿Cuántos de ustedes han querido ser más felices en las últimas semanas? ¿Cuántos de ustedes han querido estar más activos en las últimas semanas? ¿Cuántos de ustedes han querido estar con menos cansancio en las últimas semanas? ¿Cuántos de ustedes han querido estar más tranquilos en las últimas semanas? ¿Cuántos de ustedes, de verdad, cuando se van para el trabajo, quisieran que este no fuera un día más para ir a trabajar, sino un día menos hacia sus objetivos? Pues de eso es que estamos hablando hoy, de cómo empezar a alcanzar objetivos pequeños, medianos y luego grandes. Entonces, ¿cuál es nuestro primer objetivo contigo esta mañana? Es de que te conectemos con una nueva realidad, una necesidad convertida en tendencia. Y para eso vamos a usar durante toda la presentación la palabra CORE. Escríbenla por ahí, CORE. C-O-R-E, CORE, que significa balance. Significa balance. El balance. Hoy es muy de común en deportistas de alto rendimiento, pero eso es lo que nos identifica como grupo, como familia, como equipo de trabajo. Siempre vamos a estar buscando el CORE, C-O-R-E, balance, el balance, el balance. Y esto vamos a trabajar durante las próximas minutos. Porque hoy todos queremos un balance. Hoy no estamos en un mundo que está aterrorizado por las enfermedades crónico-generativas. Mi bebé, mi hijo, 18 años, diabetes tipo 1, lleva una vida excepcional. Tengo amigos en estos momentos con diagnósticos complicadísimos de enfermedades, con trasplantes. Y llevan una vida en el día a día como tiene que llevarse. Porque, de todas maneras, a pesar de que la ciencia de la entusiasmatología y muchas ciencias nos dicen que hay que mirar mucho el futuro. No sé si están de acuerdo conmigo o no, pero yo creo que normalmente tenemos que vivir un presente. Y el presente es lo que yo quiero que aprendamos a vivir. Un presente feliz, un presente en armonía, un presente armonioso. Y Asili Global, Asili Global, se va a convertir en uno de esos compañeros tuyos en ese presente con balance, con CORE. Así que, bienvenido, bienvenida. Desde cualquier parte del mundo donde estés, te saludamos porque esta presentación es para ti. Es para ti. Necesidad convertida en tendencia. ¿Quién no quiere tomar más Coca-Cola? Yo creo que todos. ¿Quién no quiere tomar más Red Bull? Yo creo que todos. ¿Quién no quiere tomar más Gay? Pero yo creo que todos. ¿Por qué? Porque sabemos que los elementos contenidos en estas bebidas que son refrescantes, que son hidratantes, que son energizantes, de alguna manera afectan nuestro día a día. ¿Cierto o no cierto? Yo creo que todos están de acuerdo conmigo con que es muy rico la Coca-Cola con una pizza a las 6 de la tarde hoy sábado. Pero, ¡ay! ¿Con qué la puedo reemplazar? O si estás en las 6 de la tarde haciendo actividad física hoy y hay un día soleado espectacular aquí en Miami, ¿cómo reemplazo mi gay? O a las 8 de la noche, ¿qué energía le meto a mi cuerpo para irme para el party, para el rumbo, para la fiesta, para el pachangón, para el palen? ¿Qué requiero? Hoy no queremos, pero necesitamos. Hay una necesidad hoy que nos envuelve a todos y es la necesidad de la felicidad. Vuelvo y se los pregunto, ¿quién de ustedes quiere ser feliz hoy? Yo creo que todos. Todos queremos ser felices. ¿Quién de ustedes quiere hoy tener más energía? Yo creo que todos. Entonces, es importante, es importante que inmediatamente le hables a la persona que te está mandando esta breve presentación para que él te cuente del core, te hable de Asili y te hable de cómo puedes convertir tus objetivos, metas en sueños que sean realidad.